Submadre, ya me dijeron chusma, ya me dijeron esas cabronas, ya me dijeron chusma, ah mendigas, quedan deseleradas, la herencia no me lo hace para jazmín ya, ya que no vengas jazmín, me van a estar echando, me van a estar echándonos, dejo que jazmín y que no se que, ya las oigo jazmín, ya las oigo, ya las oigo lo que me van a decir las cabronas estas, como son bien sentidas las dos, ay no diosito sano, que me van a decir, que me van a hacer, jazmín ya de estar, de estar dormida, a ese con el culillo para arriba, porque no habla, no opina, no dice nada, a ese con el fundín para arriba, o está ocupada ahorita, de esas noches de pasión, que por eso no habla, con más razón, ahora nos vamos, a su pinche alma, no ya, ya es, ya es ataque ya, no está bueno.